Para convertirlo a una fracción mixta, nos preguntamos, a ver acá, 8 multiplicado con qué número me acerco a 49 sin pasarme. A ver, por ejemplo, 8 por 8 se pasa, 8 por 7 se pasa, 8 por 6, 48. Ahora sí, esto salió 48. Entonces, el 6 que hemos encontrado viene acá como la parte entera, luego el que estaba debajo, que es el 8, sigue debajo. Ahora es de 48, para llegar a 49 falta 1 y ese 1 viene por acá. Y listo, ya lo convertimos a fracción mixta.